PONER A UNA PERSONA EN UNA POSICIÓN SOCIAL PONER A UNA PERSONA EN UNA POSICIÓN SOCIAL BIEN NIQUE, ¿CÓMO ESTAMOS? BIEN, 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 CHEVERE, CON BUEN CLIMA AH, BIEN NERVIESA? NO PRIMER PROGRAMA EN GENERIA ASÍ AMARGAS QUE YO JULIAN UNA MUJER MUY TALENTO ESA, DE VERDAD QUE SÍ BUENO Y ESTAMOS HABLANDO ESPECÍFICAMENTE DE UN CURO NERVIESA A CEREMATO NERVIESA